Bayano es un artista argentino que fue el líder vocalista y compositor de Los Pericos, un grupo que ayudó a consolidar el reggae en Latinoamérica. Canal Claro tuvo la oportunidad de entrevistarlo para hablar de su disco más reciente y muchos otros temas que ustedes van a conocer en esta interesante charla. ¿Qué tal amigos de Canal Claro? Me encuentro con Bayano, bienvenido a Canal Claro. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Un placer es mío. Cuéntanos un poquito acerca de Rey Mago de las Nubes. Bueno, Rey Mago es mi última producción, es mi tercer disco como solista. Es un disco de 12 canciones que tiene que ver con el cancionero popular latinoamericano, versiones muy personalizadas y que también dan una apertura a lo que es mi carrera hoy como solista en casi 25 años que tengo como cantante. Así que lo tomo como un buen desafío hacer este tipo de versiones y tener un contacto más directo con lo que es la música latinoamericana en sí. ¿Y qué tanto arriesgaste hablando de Rey Mago musicalmente? Mucho. Mucho. Mucho porque creo que es un cambio interesante, tal vez no sea lo mismo que a lo mejor mucha gente tenía en cuenta de mí, que bueno, el cantante de una banda, como Pericos, con canciones, bueno, el repertorio que tenía Pericos, que de hecho son canciones que he escrito desde el año 87 hasta la fecha que me retiré en el 2004. Entonces, bueno, el desafío también pasaba por cantar a otros artistas, ¿no? Cantar artistas como Víctor Jara, cantar artistas como Chico César, como Los Guahuancó. O sea, había toda una carga especial, ¿no? Y era un desafío también meterse, porque a partir también de meterse y experimentar con otras palabras, con otras melodías y demás a uno también eso obviamente que suma, ¿no? El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador... Quiero que me hables un poquito del pescador. El pescador es una cumbia colombiana muy, muy guapachosa, muy, muy rica. El pescador es una cumbia, un caballito de batalla, un ícono muy interesante del repertorio de Los Guahuancó. Y empezamos a buscarle la vuelta hasta que ya lo sentía como cómoda la canción, como propia. Y tiene una adaptación de letra que es mía. Tengo que pedir autorización a uno de los fundadores de Los Guahuancó, porque muchos de ellos ya fallecieron, y que la aprobaron, sí, la editorial aprobó, como para que sufra una modificación. O sea, hacer un clásico como El pescador y una adaptación de letra también es una jugada interesante. ¿Y qué nos puedes decir de los dos temas inéditos? Bueno, los dos temas son El sol brillará y Fácil no es, son las dos canciones de autor. Y la realidad de todo esto es que yo venía haciendo, yo venía, estaba haciendo otro disco. Pero mientras que estaba haciendo ese disco, yo estaba pensando en un disco como este. O sea, que le di importancia a la intuición y decidirme hacer un disco como este, más allá de que el otro, sentía que tenía como que era potencialmente bueno también. Pero me la jugué por este. Y realmente, este, el resultado fue, no lo esperaba y fue realmente muy bueno. ¿Dónde podemos seguir a Bayano, todos los televidentes del Canal Claro? Bueno, bayano.com es mi página oficial, ahí pueden tener información de lo que sucederá a futuro, información de canciones y demás. Después Twitter, bayano-oficial, esa sería mi dirección de Twitter. Algo que quiero resaltar, felicitarte porque sé que eres compositor, escritor y productor de este disco. Sí, en realidad la producción de este disco es de Matías Zapata, yo acompañé a la producción más que nada. Pero sí, bueno, acepto totalmente tus... Felicidades. Y pues muchísimas gracias, invita a todos los seguidores de Canal Claro a que sigan tu trabajo y a que sigan Rey Magos de las Nubes. Bueno, mis amigos, mi nombre es Bayano y espero que estén a gusto y que puedan seguir todo el tipo de información que pueda darles. Y que, bueno, que tengan la oportunidad de escuchar Rey Magos de las Nubes, que es un muy buen disco, así que gócenlo y pásenla bien. Muchísimas gracias. Un placer. Si disfrutaron esta charla con Bayano, los invito a que estén pendientes de nuevas entrevistas que ya estamos preparando para ustedes. Mientras tanto, sigan en Canal Claro con más recomendaciones para no perderse.